Esta noche... Estoy dispuesto a lo que sea con tal de que mi familia vuelva conmigo. Se disparan todas las alertas. Alina será víctima de la maldad de su propio padre. Se la está llevando, señora. El tiempo será crucial. Papi, ¿por qué me voy a hacer rápido? Está loco, Ricardo. En un evento donde las esperanzas están perdidas. Te lo suplico, siga irla buscando. El infierno de Oriana está por comenzar en... Mentir para vivir. Esta noche a las 10.9 Centro por Univision. ¡Gracias!